Clic en este botón de tres líneas. Ahora desplázate hacia abajo y da clic en ver más. Clic en avatares y puedes empezar a configurar tu avatar personalizado. Elige un rostro, clic en siguiente. En esta sección puedes elegir tu estilo de cabello, corto o largo, dependiendo de tu género y tu gusto. También puedes configurar la forma de tu rostro, agregar algunas líneas de expresión, la forma de tus ojos, incluso maquillaje. Y muchas otras opciones que permiten que tu avatar sea muy parecido a ti. Una vez termines, da clic en la opción listo. Y tu avatar comenzará a procesarse. Siguiente Siguiente Y puedes utilizar cualquiera de estas opciones. Y obviamente compartirlo con tus amigos.